Esta es una sala de clases de la Escuela Bernardo O'Higgins de Porvenir. Las mesas de los escolares llegan casi hasta la pared del pizarrón. Los pasillos son estrechos, apenas pasa una persona. Y se aprovecha cada rincón para trabajar. Es la condición de hacinamiento en una escuela construida hace décadas para una matrícula de 300 alumnos, pero que, en la actualidad, alberga a más de 600. Un problema que las autoridades fueguinas llevarán directo al despacho de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, con quien se van a reunir este viernes en Santiago. De tal manera que allí lo que nosotros queremos conversar y tener ya algo definido es qué va a suceder con nuestra demanda de tener la Escuela Bernardo O'Higgins nueva, generar una nueva construcción de ese dicho establecimiento educacional. Eso es lo que nos convoca el día viernes. La falta de espacio obliga, por ejemplo, a hacer turnos en la hora de almuerzo. Los pasillos se ven repletos en los recreos. Casi 100 profesores y administrativos también se tienen que adaptar a la estrechez. Y hemos sido convocados en una muy buena idea de la alcaldesa de asistir a Santiago en una comitiva, con los concejales, con la alcaldesa, en este caso con la gobernadora y también con nuestro intendente. Y de esta manera dar una señal clara a nuestra gente acá en la provincia de que estamos haciendo todo lo posible para unir todas las voluntades en beneficio de la gente. Y decirles también que esta escuela, en este caso de la reunión con la ministra de Educación, esta escuela alberga gente, las tres comunas. La autoridad comunal, provincial y regional va a llevar la demanda por una solución a la ministra de Educación. Existe un proyecto para ampliar la escuela que ya está administrativamente aprobado, pero que no tiene los recursos. En julio del año pasado, la alcaldesa, concejales y parlamentarios de la región ya hablaron de este tema con el entonces ministro Gerardo Varela, sin resultados. Habrá que ver cómo les va ahora en esta nueva gestión.